hola buenos días a todos buenos días a todas bueno estamos aquí en el mismo sitio de ayer bueno quería hoy porque ayer lo dejamos a media hoy quería en este quería mostrar el resultado final el resultado final de cómo ha quedado en el arbolito bueno al final ha quedado de 40 centímetros 40 centímetros estoy aquí escondido detrás del árbol y bueno quería presentar el último digo el resultado final es el último el último trabajo bueno el resultado final para ver cómo ha quedado el árbol que voy a hacer ahora pues bueno ya he distribuido ya las ramitas todas las ramas bueno había que alamblar un poquito ramitas pequeñas pero no voy a hacer lo voy a dejar ahora que sigan ya voy a ponerlas ya las velas fueras tan un poquito largas ya también las velas llevo unas rotaciones muy bonitas lo voy a dejar que brote otra vez y luego ya haremos trabajo cuando llegue el momento haremos trabajo ya de pinzar vela y reducir ramas tampoco voy a reducir ahora que podría reducir la podría cortar ahora y pegaría los pegaría otra nueva rotación más trasera pero esto voy a dejarlo para para contener ahí tenemos una música un coche que ha puesto una música que no vea joder no sé si lo escucháis pero está en la calle algunos que ponen la están dentro del coche y se piensa que bueno no se están mal del oído de luego porque piensan que no lo escucha o cuando ponen la radio la ponen para que lo escuchen los demás no para ellos pero si quieren escuchar la música yo creo que más bajita más bajito también lo escucharían digo yo bueno que voy a tú es una barbaridad en que están locos por la radio algunos pasan por ahí con la radio como si fuera esto fueron una feria o fuera la tómbola bueno estoy diciendo que bueno al final le voy a quitar las cuatro agujas que caen hacia abajo unas cuantas nada más para que se vea un poquito más despejado el árbol por debajo pero no vamos a hacer trabajo de agujas ninguno nada más que esto quitar las que caen hacia abajo todas bueno hoy está esto que parece una feria que bien estoy contentísimo me encanta me encanta esta gente que pone la radio a tope a mí me encanta bueno que digo que este es el arbolito que ha quedado pues ha quedado de 40 centímetros yo sé que estoy pegando la paliza por los pinos pero ahora pues toca eso toca pinos lo digo cuando me pongo a arreglar árboles para dejarlos ya preparados para todo el invierno pues como ahora toca los pinos pues vamos a hacer los pinos y bueno luego ya tocarán otros tocarán los cicos tocarán los olmos que tenemos que hacer los trabajos que tenemos que hacer en invierno pues parece que cada vez le está dando más volumen esto me gusta me gusta me encanta bueno le hemos puesto música al vídeo supongo que lo estáis escuchando bueno aquí tenéis un vídeo con música aquí voy a quitar un brote que me cae hacia abajo hay una u aquí pero hay una una v digo y hay un brote que me cae hacia abajo aquí aquí abajo me cubre todo esto para librar libera un poquito este espacio de aquí pues voy a quitarle voy a quitar lo que sobra me ha quedado pegado y ha caído en otro sitio que no quería que cayera pero podría también cortar un poquito las agujas también aquí no pasa nada porque son muy largas y esto no le hace daño al árbol ninguno porque la agujas que la cortemos si cortamos las agujas lo único que vamos a hacer es que vamos a retener el resto del árbol la demanda simplemente y las agujas se quedan media corta pero siguen verdes sobreviviendo y esto no evita de que el árbol brote luego siga brotando como toca pero bueno en este caso no las voy a cortar para que no se enfade nadie vaya a ser que alguien diga joder por qué has cortado las agujas pues las dejo ahora simplemente voy a quitar las que caen hacia abajo un poco nada más aquí hay brotes abajo también de momento ahora tampoco los voy a quitar son muy pequeñitos los voy a dejar y voy a limpiar un poquito las agujas que caen hacia abajo no todas tampoco no estas que bueno que digo que el frente del árbol el frente del árbol va a hacer este este lado el frente este el frente bueno quitar unas cuantas agujas ahora tampoco no pasa nada al pino aunque no sea el momento de pensar ni nada pero quitarle las cuantas agujas de abajo bueno lo que hacemos es liberarlo un poco nada más no 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 hacemos daño ninguno sino todo lo contrario no sé si salir y darle las gracias al que me pueda al que me ha puesto la música aquí hay muchas para abajo bueno hay mucha brotación aquí hay brotes juntos aquí dos cuatro seis dos y cuatro brotes hay juntos aquí en la misma copa la misma rama esto vamos a eliminarlo luego ahora no quiero cortar que se puede cortar también ahora el pino pero ahora se puede cortar ramas aunque el trabajo de agujas y de y de velas sea luego ya cuando hayan crecido las velas un poco ya y haya marcado las nuevas agujas es el momento de pinzarlas pero ahora podemos cortar si queremos ramas que no pasa nada pero solamente como digo la voy a liberar un poquito de abajo nada más porque al mismo tiempo ya estamos vamos a presentar el resultado final para que se vea como ha quedado el arbolito también y así tienen que quedar los cuatro así que tengo todavía cuatro así que os vayáis a hinchar de pino y espero que me perdonáis por tanto pino pero pero yo tengo aquí tengo que hacerlos todos ahora y dejarlos todos ya listos preparados y sin preocuparme hasta que llegue la primavera ya así que todos los pinos están arreglados y preparados para la primavera ya para el trabajo de primavera y por tanto tengo que hacerlo entonces no queda más remedio como cuando tenga que hacer ahora luego haremos también los holmos ahora están tirando la hoja los estoy dejando que tiren toda la hoja y haremos también los holmos arreglaremos un poquito también los ficus pero de momento lo dejamos aquí así con los pinos ya tengo ahí veis que tengo otro preparado aquí ya otro preparado que es el mano también son hermanos todos los los siete pero hay cuatro que quiero hacerlo el mollo aquí este también lo vamos a hacer también tienes ya un primer doblado que queda también ya tiene un primer trabajo hecho y ahora vamos a hacer lo que hemos hecho con este pues quitarle algunas ramas y doble o doblar el tronco ahora ya ahí donde queremos tener el arbolito ya que será ya la posición final del árbol es decir el diseño del árbol lo tendremos ya diseñado voy a quitar unas cuantas agujas digo las que caen para abajo nada más solo que esas van a ser las que van a sobrar siempre bueno y también al mismo tiempo ya ahora también ya que estoy ya que estamos aquí bueno como iba a decir también digo yo es que tengo ahora tengo la necesidad claro de hacer los pilos porque he dicho que tengo que arreglarlos todos entonces no tengo culpa de tener que hacer tres cuatro cinco seis vídeos o yo no sé cuánto van a salir porque hay árboles que tienen dos vídeos otros tienen tres otros cuatro o cinco partes esta es la cuarta parte de este bueno todo van a tener de tres a cuatro cinco partes para hacerlo porque es un trabajo un poquito grande un poquito largo de hacer porque bueno cada pino esto pues necesita de tres dos de tres cuatro cinco horas para hacer para arreglar que tres cuatro cinco horas tampoco no creamos tampoco queda tanto tiempo a tanta cosa y hacemos tres cuatro hacemos tres cuatro vídeos de una hora y claro porque lo que quiero es que se vea todo paso por paso como digo como digo siempre no esconder nada no esconder nada no hay que tener secretos ninguno y al mismo tiempo va a ver quiero también aprovechar ahora que estoy haciendo esto tan sencillito bueno quiero también aprovechar para responder algunos comentarios también como he dicho ya al principio de vídeo pues contestaré siempre a algunos comentarios y empezamos por donde por aquí por bueno este ya lo contesté bueno no estos son todos nuevos a ver dice polo carrera polo carrera que me dice generosidad al cien por cien generosidad al cien por cien generosidad al cien por cien tengo el micro arriba no lo he puesto hoy aquí abajo sí me pone generosidad al cien por cien saludos antonio eh cuánto se aprende carajo ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias a polo carrera a la que quería hacer la máquina yo le dije que estupendo eso tenéis que hacer todo hacerse la maquinita y que ya veréis como como compensa el trabajo de hacer la máquina y esto al final compensa lo que merece la pena tenerla eh muchas gracias muchas gracias polo carrera luego me dice aquí hombre mira Aldo retama Aldo retamas hacía tiempo que no nos vimos que no hablábamos bueno dice dice la imagen al entrar es impresionante esa torción es casi como obtener un bonsai de años es un par de en un par de horas quiere decir es un par de horas supongo que quiere decir que quiere decir en un par de horas en un par de horas específicamente como obtener un árbol de varios años en un par de horas y ahí también me dice pues me pregunta cuánto tiempo crees que necesita que necesite estar los estar con los tensores de forma grande un poquito más estar con los tensores para para quedarse con esas formas pues algo retama pues bueno siempre lo digo siempre el alambre cuando alambramos y cuando torcemos cuando esto pues no hay un tiempo determinado para tenerlo sino que depende mucho del árbol del crecimiento del árbol no cuando como digo siempre cuando el árbol haya crecido haya crecido y haya engrosado quiere decir que ya se mantiene el árbol si ha engrosado y empieza a clavarse un poco el alambre del tensor por ejemplo es bueno también siempre lo vemos no pero de todas formas podemos tenerlo todo el tiempo que queramos siempre cuando que no haga daño que no se clave el alambre en vigilando siempre vigilando cuando se esté clavando el alambre siempre hay que quitar el alambre si hay que volver a ponerlo otra vez el tensor lo volvemos a poner otra vez pero bueno puede estar ahora puede estar ahora va a estar este va a estar todo el invierno hasta todo el invierno va a pasar también la primavera que cuando viene el engrosamiento en primavera es cuando el árbol crece y engrosa y entonces cuando ya el árbol ya se mantiene una de calle engrosado ya mantiene la postura mantiene la torción que le hemos hecho ya y ya podemos quitar el el tensor pero si vemos que el tercer son el tensor se nos vuelve largo a su posición otra vez y que o intenta irse a su posición volvemos a ponerle el tensor otra vez no importa el tiempo que esté incluso aunque tuviese que ir a concurso pues no está mal ese tensor tampoco que estuviese alamburado yo siempre digo que como no tiene que ir a concurso podemos ponerlo alambre como queramos pero siempre me va a hacerlos como toca como toca bien pero bueno no está por el lado del tensor de eso está ahí puede estar ahí pues puede estar como ya he dicho dos tres meses cuatro cinco seis un año un año todo el tiempo que queramos tenerlo no pasa nada siempre cuando que no corte claro que no empiece a a cortar el tronco por engrosamiento pueda clavarse el alambre y hacer daño al árbol entonces tenemos que quitarlo y volver al alambre otra vez bueno ya no le voy a quitar más a ver ya voy a no estoy quitando las agujas traseras y nada simplemente estoy quitando las que caen un poquito hacia abajo para que el árbol se vea un poquito más despegado nada más simplemente no no se trata de quitar agujas ahora si no despejado un poquito la parte de abajo del árbol para que el árbol mejor se vea mejor la silueta yo creo que así ya este ya se va a quedar así en con se trata de esto del resultado final y de y responder a algunos mensajes algunos comentarios bueno contestado a algo retama que muchas gracias muchas gracias y un saludo aquí me dice también manolo manolo moreno manolo moreno y menos que menos de santonio crees que a un olivo a un olivo del calibre de calibre parecido al del primer pino se podría doblar así se podría doblar así el árbol es viejo de madera bueno cierta cierta el grosor más o menos como el del pino viejo de madera no bueno no sé si era muy 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 viejo pero con ese calibre tampoco puede ser tampoco muy muy viejo que la que la madera sea muy muy añeja ya muy vieja sino que bueno aún se deja doblegar pues depende también del tamaño del árbol también y un poquito largo pues si se puede doblar también el olivo claro lo que el olivo es más quebradizo que el pino en a la hora de doblar entonces lo mejor si queremos hacerlo doblar lo mejor deja secar el sustrato bastante para que la aguja se relaje el árbol y no esté el árbol en plena actividad porque cuando está muy húmedo bueno húmedo está bien regado y está largo creciendo está más rígida siempre la madera que cuando dejamos secar un poquito y le dejamos porque se relaja el árbol entonces se dobla mucho mejor el tronco pero se puede doblar también con esta máquina claro que sí que se puede doblar también de eso no sé bueno no tengo ninguno pero si tuviese algún olivo pues ya ya digo pues lo intentaría pero no tengo ninguno claro siempre cuando no se trate de una cepa en de una cepa vieja que tenga con ese grupo una cepa vieja pues la parte haríamos no la dolaríamos simplemente la partiríamos a la máquina no se va a resistir por supuesto o se dobla o se parte pero dobla doblar dobla pero hay que tener más cuidado con el olivo que con el pino el olivo es más rígido es más rígido pero se podría hacer también pero siempre haciendo un buen trabajo de un buen alambrado enraciado bien enraciado incluso meterle dos alambres verticales gruesos y enraciar encima para que esos alambres nos ayuden a también a doblegar y que no rompan pero bueno esta es otra historia de la parte de los pinos pero se podría hacer también habría que haber olivo hay olivos con ese tamaño que no son tan viejos que son jóvenes aún todavía aunque tenga cuatro o cinco o seis años el tronco pero se podría doblar también se puede doblar también que muchas gracias por el comentarios voy a ver otro este es largo este es muy largo muy largo es maría herrera maría herrera maría herrera gracias por la respuesta antonio tenía pensado mezclarlo se refiere al sustrato cuando allí hicimos comentario sobre el sustrato sobre si podría sustituir la cada más sustituirla con con grava volcánica y bueno me dice que había pensado en mezclarlo con humus de lombriz estupendo estupendo es maravilloso aportar humus de lombriz al sustrato es maravilloso es uno de los mejores sustratos que hay algunos que hay de lombriz bueno alimento pone alimentos y claro por supuesto es alimento esos son nutrientes para para el sustrato y fibra de coco también estupendo muy bueno también retención para retención retención y esponjar el sustrato de forjar el sustrato si aporta acidez no me interesa poner porque lo que yo quería era algo inerte inerte para para drenaje algo inerte para drenaje pues la gravilla que te dije pues la gravilla gravilla de cantera común esta que se utiliza para el hormigón totalmente inerte aunque lleva ya parte de porque arcen gravilla natural sacada de cantera pues lleva parte también de arcillas también trocitos de arcilla trocitos porque esto se la fija en el casi casi es muy raro que que en el campo en la tierra natural no haya partes de siempre hay partes de arcillas en casi en todos los terrenos es muy muy raro que no que no haya pero bueno se puede utilizar otra gravilla la cadama estupendo estupendísima decir que no sale tan caro porque si compras muchas cosas pues al final te sale tan caro como la cadama bueno a ver me sigue diciendo aquí quería era algo inerte para drenaje así que compraré a cada más muy bien estupendo buena decisión también y me dejaré de dar vueltas con el sustrato estoy empezando y y al final comprando de manera errónea errónea sale más caro que desde el principio comprando de forma errónea sale más caro que desde el principio desde el principio comprarme a cada más para unos pocos árboles ya hace un poquito puede estupendo estupendo no me sale tan caro un saludo un saludo paisano pues otro saludo para ti paisana que buena decisión buena decisión con todos son poquitos árboles yo digo que se puede recurrir a comprar los mejores sustratos bueno pues tampoco no tampoco es una gran inversión no mucho gasto porque son poquitos árboles cuando son muchos árboles y tantas cantidades de sustrato en textos de cultivo tan grande esto tenemos que cultivar con sustratos alternativos en qué que se pueda también cultivar sin problemas ninguno pero si quisiera sustituir también la yo sustituyó la cada mala no se puede sustituir con 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 la grava volcánica no se puede sustituir con la gravilla de cantera con otras gravillas pero sí que la podemos sustituir como yo digo que es lo que yo utilizo en que es la arcilla expandida en la arlita arlita esa que tan que pesa tan poco pero deja muy suerte muy flojo el terreno no se apremaza nunca el sustrato que es la arlita que la compramos en los almacenes de construcción y se utilizan para para hacer pendientes para evitar peso en la obra para cámaras para las cámaras de aire y de y en sonorización para en sonorizar también las paredes dentro de las cámaras se utiliza esta gravilla que es la gravilla arlita la arlita esta no pesa nada es como el corcho ahí cuando regamos tenemos cuatro granos por encima que flotan pero el conjunto del sustrato está todo en conjunto y no se mueve para nada solamente las cuatro bolitas de encima no pasa nada la podemos quitar de encima o bien la dejamos ahí cuando filtra el agua vuelve a estar encima del sustrato esto si puede sustituir la calama la calama es una arcilla es una arcilla y la arlita es una arcilla también es arcilla arcilla cocida arcilla expandida es una arcilla cocida entonces esto si sustituye la calama yo sustituyo la calama por esto por arlita arlita es muy muy barata muy económica vale 8 o 9 euros un saco de grandísimo de 60 litros de arte muy alto pesa poco saco pero muy grande muy grande tenemos para 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 100 bonsai para mezclar con 100 o 200 dependiendo de la cantidad que pongamos bueno la cuestión hace una mezcla rica una mezcla rica y la ya digo la calama se puede sustituir con arlita que nosotros dije allí que muchas gracias por el comentario y bueno voy a ver a por otro y un saludo muy fuerte paisana maría herrera a ver aquí es un coperes hola hace tiempo que sigo la evolución de este olmo a ver voy a ver no sé si no es el olmo sino el olmo sino que tengo mi olmo preferido como dijo el olmo que tengo en el perfil en el perfil que sigo la evolución de este olmo y la verdad que me tiene me tiene impresionado enhorabuena por el trabajo donde podría conseguir un ejemplar de olmo así la verdad es que no encuentro en ningún sitio no encuentro en ningún sitio olmos tan grandes saludo desde la rioja un abrazo un abrazo para también urco pérez de la rioja un saludo para ti también bueno se pueden conseguir pero tiene que ser que demos la casualidad que lo encontremos en algún sitio normalmente olmos de el olmo sino cuando son de este tamaño de este tamaño ya se pueden conseguir también por injerto con tres o cuatro olmos de aquellos medianos a veces que son muy hartos son aquellos que vienen tan tan marcados en también en mallogui vienen con una torción dos torciones hay algunos muy hartos no pues podrías hacer también podría hacer un conjunto de este árbol viene desde un principio hace ya años ya en hace años ya han pasado mucho tiempo de de la unificación de tres olmos de estos comerciales en unidos soldados por por injerto de aproximación quitando la corteza de las partes que queremos unir no solamente simplemente aproximar porque no se sordaría nunca pero hacer injerto quitando corteza de los labios de los labios los labios de bueno hacer coincidir los cortes para zordar para para injertar que sea por injerto de aproximación injertamos los tres con los tres tronco abajo bien pegados bien puesto y conseguimos poner uno en el centro dos laterales y luego hacer empezar a formar la copa esto lleva mucho tiempo llevo mucho tiempo este arbol llevo muchos años hace que lo tengo ya alrededor de unos 15 años de los 15 años ya lo conseguía sin ya ya lo conseguí unificado quiere decir que no sé cuánto tiempo lleva mucho tiempo mucho tiempo pero bueno conseguir un árbol normalmente estos árboles de estos tamaños pues muy difícil que tenga la venta el que tiene un árbol de esto ya y más si es un tronco original de un solo tronco por ejemplo conseguido en un en un bolsino de todo esto normalmente no se venden pues la verdad que serían muy caros el que lo tenga pues se cotiza mucho muy 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 alto cuando el árbol es tan viejo no lo hemos comprado un hormito pequeño que comprar un hormo de estos los modesto ya se encarecen muchos entonces claro es difícil encontrar es difícil encontrarlo pero bueno que sí que se puede encontrar puede dar la casualidad que te lo encuentre algún día pero que y bueno que muchas gracias por el comentario voy a seguir jose jose antonio hernández martín martín a ver no veo el perfil a ver bueno no hay perfil se trata de del pino referente al pino este que a este mismo desde tenerife en ayer vi vir su vídeo ayer vi su vídeo de presentación y está está muy bueno un abrazo un abrazo para ti muchas gracias bueno me gustaría que todos llegaran al final del vídeo y vieran el vídeo de presentación está muy bien es muy bonito lo hizo mi hija no lo he hecho yo esto ya no soy yo es david aro reyes buen trabajo antonio muchas gracias y un saludo gracias hola antonio este es toño 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 nada más toño hola antonio me gustaría saber si tienes algún bonsai de rosal de rosal gracias y saludos desde valladolid no no tengo ninguno de rosal se puede hacer por supuesto claro pueden tener pero tengo un par de rosales pues puesto en el suelo de jardinera tengo uno en maceta que podría empezarlo posible empezar pero bueno para hacer un a ver un bonsai de rosal pues yo creo que lo más el mejor sería el rosal silvestre que hace una rosita muy muy pequeñita una hojita muy pequeñita es más es más para hacer un bonsai pues algún día igual hago uno buscaré algún por ahí un rosal de estos ya que son silvestres que no están ingertados porque hace una hoja muy grande tallos muy largos y y también se hace la floración son muy muy grandes también tiene buscarme rosales minis de estos de que tiene la rosita muy pequeñita bueno algún día real también alguno así que muchas gracias por el comentario otoño a ver polo carrera gracias antonio encontré el vídeo cd el vídeo seguro le envío fotos de la de la copia maestro y si la a ver si la grabamos como y ahí se la grabamos como demoladora esto también bueno la quiere decir que la quieren bautizar poner el nombre grabarla como como demoladora demoledora de antoni antoni gran gran gracias gracias un gracia un gran muy largo y un gracias y un gracias gracias muy largo que muchas gracias a ti a ver si lo haces y te queda y te sale bien ojalá que y la disfrute y la disfrute todo lo que pueda que muchas gracias por el comentario voy a por otro bueno este ya el último ahora porque ahora vamos a cortar este vídeo vamos a empezar con el otro pino este se va a llevar un vídeo pero digo bueno mira aprovechamos para hacer aquí también ya es el vídeo el resultado final así como se va a quedar tendremos el tensor puesto todo el tiempo que sea necesario dos meses tres meses un año dos años como y como veis bueno se vaya a hinchar de pino como he dicho que no lo esta canción era un chiste de de saber pantoja y maría del monte en el rocío que dicen que dicen oye mira un pino un pino dos pinos tres pinos coño un pinar ojo de un pinar yo voy a decir joder ellas dicen coño un pinar bueno pues esto tengo yo aquí un pinar como he dicho si a partir de tres uno dos tres un pino dos pinos tres pinos coño un fin un pinar pues bueno yo tengo un pinar porque hay más de tres mucho más de tres y entonces os voy a hinchar se vaya a cansar de pinos bueno hasta que entre otros y seis de otros que bueno este es el último comentario que a veces bonsai bonsai saner lo siento en el alma es que yo no me lo dice en inglés yo no 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 de inglés ni una papa ni siquiera soy de de del grupo de aquellos españoles que dicen que tiene inglés medio todos casi todos la mayoría dice de inglés que dicen inglés medio inglés medio bueno yo no yo inglés cero inglés cero yo para tener medio que no me entienda y no sepan lo que digo pues prefiero no decir nada callarme ni siquiera hacer leerlo ni siquiera hacer leerlo aquí me pone el tran de tranque supongo que quiere decir trump porque el señor trump señor tú expresa este presidente nuevo que tenemos ahora en estados unidos pues en estados unidos bueno si el señor trump dice que extra no es para qué poner la u si se llama trump porque ponen trump pues en una tontería a mí me enseñaron que que la tengo la r y la u dice trump no dice trang y si pone que dice trang por qué no ponerla y nos entendemos todos un poquito mejor bueno pues me pone a que tran trajo trajo for sharing vídeo no sé lo que me ha dicho no sé lo que dicho yo no sé si es bueno o malo lo que me ha dicho no lo sé no sé no sé no sé si es que alguien me lo traduzca no sé si es bueno o malo supongo que será bueno de todas formas yo te agradezco muchas gracias por tu comentario pues que claro que no lo siento mucho no puedo no sé inglés no sé no sé lo que decirte pero si te puedo dar las gracias te doy las gracias por comentar sin saber lo que me dice claro supongo que es bueno muchas gracias y es malo no pasa nada tampoco que muchas gracias por el comentario y bueno pues ha sido el último que he recibido voy a ahora a cortar aquí voy a cortar y a ver cómo está esto de tiempo y ha salido 34 minutos bueno pues voy a cortar aquí a ver bueno normalmente normalmente la la miniatura ponen siempre lo que es el principio al empezar el vídeo son las miniaturas bueno pues así es como ha quedado el vídeo digo el pino perdón no quería decir vídeo quería decir pino bueno este es el resultado final así es como ha quedado y así es como se va a quedar por tanto hoy bueno voy a cortar este vídeo pero voy a hacer otro luego a continuación también para empezar a para presentar el otro que vamos a hacer a continuación esto será casi casi como dicho a ver pues será como he dicho casi una copia de cuatro pinos cuatro pinos que parecerán copias pero no lo son por tanto son pinos diferentes aunque aunque sean iguales una tontería lo que dicho aunque sean iguales son diferentes si son iguales no pueden ser diferentes bueno son cuatro pinos distintos que a cada uno hay que hacerle ya hay que hacerle el mismo trabajo porque ya le hicimos cuando los plantamos cuando lo plantamos no cuando lo planté ya le hice un primer trabajo a todos iguales a todos todos están torsionados ya un poco ya tienen una torsión esa bueno estos pinos son plantados del año pasado esto ya le quitamos el alambre y ya mantuvo una primera torsión ya se mantiene este va a ver este que va a durar un poco menos pero también voy a cambiar un poquito de posición lo voy a tirar un poquito hacia atrás para inclinar el tronco un poquito hacia atrás como hemos hecho con los demás con los otros dos y vamos a darle otro doble más un poco más fuerte para bajar el árbol también porque este algo es grande y es más grande el último el que viene el otro es más grande que todo esto este también es pequeño de los más pequeñitos de los dos eso con el taller con el vídeo de ayer pues son casi casi de la misma de la misma estatura y las agujas mucho más largas más largas que el otro mucho que tampoco las vamos a cortar normalmente yo les hago el afecto el afecto así por ejemplo y le quitamos mucha demanda pero bueno no está tampoco tan tan apretado tan fuerte de tan tan muy muy despejado el pino y bueno podemos vamos a dejarlo no vamos a cortar agujas ni nada y lo voy a quitarle cuatro agujas secas que tiene por aquí bueno para esto lo voy a hacer también hostia que no he cortado lo he cortado para empezar el vídeo he dicho que iba a cortar el otro para que no salgan dos vídeos voy a cortar es bueno corto aquí y ahora haré otro vídeo nuevo que muchas gracias y hasta el próximo